Hola, soy Amaya y hoy en el Arte de Cuidarte voy a enseñarte a hacerte una mascarilla natural para el pelo. Acompáñanos. Para ello vamos a necesitar dos yemas de huevo, una taza con agua y dos cucharadas de aceite de oliva. Lo mezclamos hasta obtener una masa homogénea. Una vez que hemos separado las yemas de las claras, añadimos dos cucharadas de aceite de oliva. Una. Y dos. Y ahora vamos añadiendo, mezclamos y vamos añadiendo poco a poco el agua. Removemos hasta que tengamos una masa homogénea. ¿Veis? Estamos mezclando. Tiene que quedar un poco más mezclada. Muy bien. Una vez que ya la tenemos así, la añadimos al pelo con el pelo humedo. Recordad que siempre es bueno añadirlo de la mitad del cabello hacia las puntas. Nunca en el cuero cabelludo. Pasados 30 minutos, enjuagamos, dejamos secar el pelo y podemos ver los resultados. Si te gustan este tipo de vídeos, no dudes en seguirnos en Instagram, arroba, cjuvenilesmadrid. ¡Hasta luego!